Durante los seis primeros meses de 2019, cerca de 1.200 personas han visitado la planta de tratamiento de residuos de alquimia de Alfara, dentro de las actividades organizadas gratuitamente por el consorcio Palancia Belcaire para los municipios consorciados. Esta planta, gestionada por los reciclados Palancia Belcaire y TEDMA, está considerada como una de las instalaciones más avanzadas de la comunidad valenciana. La planta continúa mejorando el pretratamiento de los residuos, con el objetivo principal de incrementar el porcentaje de recuperación. Prueba de ello son el nuevo balístico y separador de Focal, instalado recientemente, así como también el funcionamiento del sistema de tratamiento aerobio de la materia orgánica y su eficaz rendimiento en la obtención de compost de alta calidad. En ella se recupera el 72% de los residuos que entran. Las personas visitantes pueden comprobar in situ cómo se convierte la materia orgánica en compost y se valorizan en bases ligeros, papel y cartón, bricks y metales, procediendo a la eliminación controlada de los rechazados. Además, cabe recordar que el consorcio Palancia Belcaire cuenta con otra iniciativa sobre concienciación ambiental, como es la tarjeta verde, que premia la colaboración de la ciudadanía en la correcta gestión de los residuos y su reciclaje en la red de coparques fijos y móviles del consorcio, con la premisa cuanto más recicla, menos pagas. Cada vez que una persona de los municipios consorciados deposita los residuos correctamente en cualquier ecoparque de la red, bien sea fijo o móvil, se le cuantifica una serie de puntos en la tarjeta que se convierten en un descuento sobre la tasa. Para visitas a la planta, contactar a través del correo electrónico, visitas arroba consorciopalanciabelcaire.com.